Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Carolina Gailar. Sí, señor Presidente, el apartamiento del reglamento es para pedir el tratamiento del proyecto de declaración 2681-D del 2017 que tiene giro a la Comisión de Salud y a la Comisión de Familia de esta Cámara que fue dictaminado a la Comisión de Salud y debe ser tratado en la Comisión de Familia y entendemos, amerita, la urgencia del pronunciamiento del Pleno de esta Cámara es el proyecto que expresa preocupación por la falta de distribución de los kits cunitas por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Hay 27.000 kits que están guardados en los depósitos. Le pido silencio a mis colegas diputados, por favor, porque allí está el diputado Amadeo que presenció la reunión de comisión del día 13 de junio, donde vino el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Jenick, vino el doctor Bain, que es el titular de la cátedra de pediatría de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Medicina y vino Gabriela Bauer, que es pediatra del Garrahan y los tres especialistas se manifestaron a favor del programa y pidieron que urgentemente el Ministerio comenzara con la entrega de los kits, porque hoy miles de niños son privados de tener un lugar autónomo donde dormir. Todo se concebido en sus primeros días de vida y para eso fue concebido el plan, un plan integral donde se prevía trabajar articuladamente con las maternidades seguras y el plan no es solo la cuna, sino otros accesorios que tienen que ver con el cuidado del niño y que haya equidad en los comienzos de vida. Como bien decía, el martes 13 de junio en la reunión de comisión de salud vinieron los especialistas y contamos con la presencia por parte del oficialismo del diputado Amadeo, quien se comprometió a hablar con el Ministerio de Salud de la Nación para después de los argumentos y fundamentos tan sólidos de los especialistas, pedir al Ministerio que distribuya los kits. Todos sabemos que el juez Bonadio había enviado a quemar las cunitas, luego se retractó de esa decisión, de esa resolución y de ese fallo y determinó que sea el Ministerio de Salud el que disponga cuál es la finalidad que van a tener las cunas y que disponga qué iban a hacer con estas cunas. Finalmente, qué sucedió en el día de la fecha, el 27 de junio, el Tribunal Oral Número 1 dispuso al Ministerio de Salud de la Nación que entregue todos los accesorios, excepto el saco de dormir y excepto la cuna. Por esto le pido al Pleno que me parece urgente que nos pronunciemos y este proyecto lo que pretende es expresar la preocupación por la falta de distribución de los kits que estamos privando a miles de niños a nuestro país que tengan un comienzo de vida digno en un lugar seguro. Y además quiero decir que este gobierno, a partir de la derogación del programa, el 14 de abril del 2016, lleva gastado más de 10 millones de pesos en costos para pagar el depósito donde están guardados los kits, a razón de 700.000 pesos por mes. Hay 27.000 kits que están guardados en los depósitos del Ministerio de Salud en Avellaneda y hay 30.000 kits que están depositados en maternidades de todo el país sin poder ser entregados porque es una decisión del Ministerio de Salud. Les pido a mis colegas diputados que por favor tengan la sensibilidad y el compromiso social de acompañarnos para que nos apartemos del reglamento y se incorpore sobre tablas el tratamiento de este proyecto para que les llegue al Ministerio de Salud la preocupación que tenemos por la falta de distribución de las cunas. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Se va a votar la moción de apartamento del reglamento.